La Fuerza Armada recibió una comunicación en el día de ayer tarde, del Procurador General de la República y que dice la comunicación, que yo me siento afectado porque soy de los que creo en el trabajo del Ministro de la Fuerza Armada que los contrabandistas, que los fabricantes de Haitianos, los guardias lo agarran, le quitan lo que trae del contrabando le quitan los ciudadanos que trajeron y los mandan para su casa el Procurador dice que la mercancía incautada y los que la traen deben ser sometidos inmediatamente traducidos a la justicia por la mercancía y lo que contrabandean porque por eso no se frena el contrabando ¿Pero qué hacen con esa mercancía ahora, Miguel? ¿Tú qué estás explicando eso? ¿Qué hacen? Bueno, la mercancía dicen que va a las Fuerzas Armadas ¿Y tú quieres que yo te diga qué hacen con la mercancía? ¿Qué hacen con la mercancía? ¡El show sale para todos! ¡Ah!